Unidades de área o superficie. ¿Cuántas dimensiones tenemos? ¿Sabéis lo que es una dimensión o no? Tenemos tres dimensiones espaciales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Podemos decir que se llaman el largo, el ancho, el largo y el alto. Ahí está. Y luego tenemos otra más, pero en esa no nos podemos mover, que es el tiempo. Siempre nos movemos igual, para adelante. Y hay más, pero no se sabe dónde están. Unidades de superficie. Vamos a hacer una tabla igual que hicimos, metros cuadrados. Por encima estarían los decámetros cuadrados. Por encima los hectómetros cuadrados. Por encima los metros cuadrados. Y por debajo estarían los decímetros cuadrados, los centímetros cuadrados y los milímetros cuadrados. La cosa cambia. Porque si yo cojo un metro cuadrado, un cuadrado de un metro de lado y lo divido en 10 partes. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un metro cuadrado. ¿Cuántos decímetros cuadrados son? No, no son 10. Como tiene dos dimensiones, son 10 por 10. Son 100. Así que en las unidades de superficie, en vez de multiplicar y dividir por 10, se multiplica y se divide por 100. O lo que es lo mismo, se corre la coma hacia izquierda y derecha dos veces. Entonces, para pasar de unidades mayores a menores, se multiplica por 100. Y de mayores a menores, se divide entre 100. Porque tenemos en cuenta dos dimensiones. No porque yo me lo invente. Y ahora me diréis, ¿y para qué sirve medir áreas? Pues cuando seáis millonarios y queráis comprar un terrenito, tendréis que saber cuánto mide el terrenito. Imaginaos que os compráis un terrenito de 537 metros cuadrados. ¿Eso qué es? ¿Mucho o poco? Poco. 20 por 20 es 400. No sé. Pero, si te lo regalan, oye. ¿Cuántos decámetros cuadrados serían? Para pasar a decámetros, tengo que dividir entre 100. O lo que es lo mismo, correr la coma que está aquí, dos veces a la izquierda. 5,37 hectómetros cuadrados. Perdón, decámetros cuadrados. ¿Y hectómetros cuadrados? ¿Quieres escribir? ¿Queréis escribir? Que estoy explicando. Que eso de escribir se llama tomar apuntes. Si no, luego, ¿cómo sabes? Tienes que ver el vídeo. Pero escribe. Corro la coma. Una y dos. Estaba aquí. Una y dos. Y queda aquí. 0,0537 hectómetros cuadrados. ¿Vale? Más cambio de unidad. Hay otras unidades que son el área y la hectárea. Un área es un decámetro cuadrado. Y una, perdón, y una hectárea es un hectómetro cuadrado. ¿Para qué sirve? Pues cuando os dicen, se han quemado tantas hectáreas. Os podéis hacer una idea de cuánto se ha quemado. Una hectárea es un cuadrado de lado 100 metros. Que cabe la tira de árboles. Ejercicios de esto. Sí, pero eso ya no. Bueno, aquí os pon una técnica de tabla para pasar de unidades. ¿Vale? Que ya la hicimos la semana pasada. Por ejemplo. 3200 metros cuadrados. ¿Cómo lo puedo pasar a todas las unidades que yo quiera? Muy fácil. Me hago ese pedazo de tabla. Pero tengo que tener en cuenta que aquí cada unidad son dos. Es decir, estos serían kilómetros cuadrados. Estos serían hectómetros cuadrados. Estos serían decámetros cuadrados. Estos serían metros cuadrados. Estos serían decímetros cuadrados. Estos serían centímetros cuadrados. Y estos serían milímetros cuadrados. Entonces, si yo tengo que decir cuántos son 3200 metros cuadrados. Empiezo a escribir desde aquí. ¿Vale? Serían 3200. ¿Cuántos decámetros son? ¿Cuántos decámetros son? ¿Cuántos decámetros son? 32 decámetros cuadrados cuadrados. 32 decámetros cuadrados. Son 32 decámetros cuadrados. Y hectómetros cuadrados, ¿cuántos serían? Serían 0,0032 hectómetros cuadrados. Entonces, con esta tablita podéis poner cualquier número. Por ejemplo, otro número. Me voy a pasar un poco, ¿vale? 634.971 centímetros cuadrados. Pues empiezo a escribir el número, si tiene 6 cifras, aquí. 1, 7, 9, 4, 3, 6. Entonces, lo podéis pasar fácilmente a decímetros cuadrados. Serían 6349,71 decímetros cuadrados. Metros cuadrados serían 63,4971 metros cuadrados. Decámetros cuadrados serían 0,634971. Y así ad infinitum.